Este es un proyecto que venimos trabajando con el banco desde hace mucho, mucho tiempo y con la provincia también. En realidad, nosotros tenemos sumadas esperanzas importantes en él porque va a darnos un aspecto muy, muy importante de lo que significa la atención de la salud para la población. Porque este es un proyecto que toma la atención primaria fundamentalmente y lo que hace es, población que ya está nominada, la asigna a las áreas programáticas y la asigna a los grupos de trabajo. Bueno, el SUMAR es un proyecto que en realidad está apuntando a la consolidación de la cobertura universal de salud. Es decir, aumentar la cobertura, mejorarla, mejorar la calidad de la cobertura es asignar cobertura universal de salud a la gente. El programa fue mutando, fue creciendo porque arrancó siendo solamente cobertura materno-infantil o sea, solamente a embarazadas, mamás que acaban de tener a sus niños que se llaman puérperas y a los niños hasta 6 años. Después se fue ampliando, suma a los adolescentes, a las mujeres hasta los 64 años y la última incorporación es del grupo hombres también hasta los 64 años. Lo que viene a ser este proyecto piloto es tratar de que cada centro de salud tenga un área de referencia y que sepa quiénes están adentro de esa área para poder hacerse responsables de manera más coordinada, digamos, con las personas y con el resto de la red provincial. En la provincia de Misiones ya tenemos varios años de trabajar con ellos en innovaciones en el programa SUMAR. Entonces, lo que se está haciendo es piloteando nuevas maneras de trabajar con los efectores en la atención primaria. Entonces, nosotros estamos para brindar asistencia técnica a la provincia en concebir ese piloto y también la evaluación para después poder decir ¿funcionó? ¿no funcionó? ¿se puede expandir? ¿cuáles son las condiciones para poder expandirlo? ¿y bajo cuáles condiciones puede realmente apoyar a la población y apoyar a los equipos de salud en la atención primaria?